Bienvenidos gente linda, gente bella, gente hermosa. ¡Aló! 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 ¡Bierda! ¡Aló! En el video de ayer él estaba diciendo aló, hoy también está diciendo aló. Llegó el día, vamos a buscar de nuevo a la abuela de Jire, pero hoy es de día. Tenemos dos días trayéndole vlogs de noche, pero ya hoy es de día. Pues bien mi gente, vamos a buscar a mi abuela, porque el día de hoy vamos a mostrar... Ay hombre mira, no traemos el paño para que no le dé sola al niño. No, pero ya cuando volvamos no le va a dar, cuando volvamos de regreso. Pues bien mi gente bella, hoy vamos a ir a la casa de mi tía. A la casa que ya le mostramos en el anterior video, los que no lo han visto ven para allá a verlo. Y de ahí vamos a mostrar entonces el apartamento de mi papá. Claro que sí. Mi papá recientemente compró un apartamento en conjunto con mi abuela. Y están, ya ustedes saben, súper emocionados. Lo pintaron, lo arreglaron. Y llevaron un viaje de decoración y yo nunca he ido. Entonces acompáñenme a ver, a conocer por primera vez el nuevo apartamento de mi papá. Aquí estoy, ya llegamos. Estamos donde mi abuela, estamos esperándola porque vamos a irnos muy pronto. Ok, les voy a mostrar la cocina, qué bonita está. Me encanta el color blanco que le dieron a los gabinetes. Está divino, bellísimo, miren qué vino. Está muy bonito, blanco, delicado, me encanta. Me recibieron con un heladito. Aquí en este pacho. Ahí hay los pajaritos. Hay muchos pajaritos. Hay una mata grande allá atrás. Nada. Ella se va a cambiar ahora. Y después nos vamos a ir para el apartamento. Tentalo ahí porque no es un desorden. Miren, Kerma también tiene su heladito. Él va a hacer un desorden como quiera. Búscale un vaso para que lo entre. ¿Un vaso? Sí. A comer helado. Mmmmm. ¡Mmm! 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 Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Tenemos que venir temprano de ahí. Esa es la tardecita. Usted está viendo este video de hoy mismo. Nosotros salimos en la tarde y le estamos haciendo ese video para ustedes hoy, porque no tuvimos tiempo en la mañana de grabar ni nada. Ahora vamos para allá. y tenemos que grabar rápido y hacer lo que vamos a hacer rápido porque todavía como ese apartamento nuevo no tiene todavía el contrato de la luz y no hay luz no hay bombillos y cosas pero no está conectada a la electricidad a menos temprano entonces para ahí es lo claro él está poniéndome a chequear se comió en ese lado y está todo sucio a mí la menta rico no los chicles ya no come chicles dásela a la mamá sí dame la mitad de tuyo te imaginas que me recomiendo chicles los matitos a ver si se lo trajo no vamos está bonito todo lo que tiene que ver cómo hacer es de bebés a quien le gusta mira el barco con chocolate me gusta lo blanco me gusta lo amarillo bueno mi gente mira mamá salude, salude que es por lo que se cayó? ah el juego haga todo lo que tú quieres vamos de camino vamos dos mil años más tarde y llegamos 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 vamos 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 a ver la casa de tu abuelo voy a recibir la visita voy a recibir la visita está muy bonito me gusta mucho este es loco mira tiene sus culo está chulo lo que tú haces papi yo quiero recibir la visita vamos para arriba graba por ahí miren miren que bonita salmira pero está muy bonito pero está muy bonito y me gusta porque la entrada es amplia y usted puede poner un cuadrito una cosa eso va para ella la ventana es esta claro la entrada mira pero usted tiene que traer el cuadrito que está aquí porque esa mesa esa mesa es que ella ella nos regaló aquí no hay luz no no yo tengo que ponerle esa almohada a los niños allí en su casa mira todos los niños es muy amplio me gusta mira mira eso de pablo una maleta de ropa eso está un aire ve acá ¿tú qué sabes? ¿cuántos colchones que tiene que tener en la cama? uno ¿y por qué llevo tres cosas ahí? no esta es la base y esta el colchón y aquel otro colchón normalmente se pone uno pero hay gente que pone dos porque le gusta más alto eso está lleno eso lo dejamos ahí pero mira se parecen de tu mamá Michael se parece sí ese es muy bonito pero el otro el otro lo compran en un sitio y esto es un cuadro no sé no sé son cuadros la televisión tiene la pantalla pero está grande la pantalla es grandísima como de cincuenta no como de cincuenta eso pesa más que chacho es la lavadora la lavadora pero mira solo esos peses eso pesa más que el lecho de la casa de la estufa para freír eso es la plancha este es el cuadro y esto si le gusta no 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 yo no sé si hay agua porque en la cocina no hay esta es la principal no no aquí no hay agua esta es la principal la habitación principal no esta es la principal esta es la baña pero que era un baño grande si pero oye lo que pasa que a mi no me gusta ninguno de esos pero tengo que quedarme por el momento no mientras tanto entonces aquí yo quiero poner una una mampara una chinachín usted lo pone azul si si y eso ay pajarita la ventana ah este es mas clara si me encanta cuando ven ay es un freco para ello me quedo en que la cama viene de allí eh pero ese clóset para entrar no la vecina también mira tu sabes lo que yo voy a hacer esta bonito cuida con el niño lo vas a hacer mira yo te he pensado mira todo eso no sabía eh mira venga yo te he pensado mira que te parece yo te he pensado como porque mira eso esta flojo exacto yo te he pensado como poner eso ahí de refuerzo no 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 venden 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 en la tienda un usted le lleva la medida le venden una cosa que es completa hasta allá que es bien fuerte y nunca se le va a caer eso es fuerte esto esta flojo si eso es tu eso es tu la floja cuando te pongas roja en el medio se va a caer eso hay que ponerle una base ahí yo se entonces mira que yo quisiera a este lado poner como como tablita yo se poner sábana comprende y yo tengo una ahí arriba con una colcha o maleta no las cositas así de sábana que se usan y todas que yo quiero poner algo así no 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 es como es como como te digo que se cubre aquí y aquí solo se cubre aquí como poner un como te le voy a la división una división completa una división y se va a montar tapita así para asegurar eso porque eso está todo está en la división pero este baño es para bañarse con espuma ¿quién te dijo tiene esa crecida en mi cuerpo? yo se lo roto yo ya y mira hay no solo hay que lavar no no yo no quiero bañera la gente está matando eso yo quiero mi baño la mampara la mampara mira mira muchachos ay y este doble piloto justo para después de la reinada ah eso por eso es viejísimo solo compré yo en cosas en plaza alaba mira está lindo ¿qué te parece? eso está viejo o sea para llevar no pero cómodo eso aguanta eso lleva bonito miren qué interesante esta habitación es la más pequeña bueno bueno es pequeña pero miren tienen el baño esta es la única que tiene baño ustedes ven o puede ser que sea la más grande y como tiene toda esta cosa aquí se ve más pequeña pero no no creo porque miren el closet ese closet que está aquí es más pequeño que ese que está aquí yo creo que esta es la habitación más grande no sé miren ah pero miren ese gavetero es el que nosotros tenemos allá en la casa lo único que está es más grande y es blanco el de nosotros es negro miren este closet está más grande si es bien es el que se ve a ver la cama no pero esta es la cama me gusta porque tiene esas dos esas dos ventanas bien grandes miren miren qué chulo se ve eso para allá abajo y que hay mal que le encanta sube ese colchón le gusta saltar al chiquito de papá míralo ahí taqui 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 suerte que tiene su su cobra ese colchón papá ven para acá queima ven chuve que hay para allá abajo miren parece que te lo haga común para tender la ropa y eso miren dónde están los cordeles ahí hay mata de plátano miren hay mata de plátano uepa pero hay unos platanazos miren ahí miren esos platanazos que tienen ahí bien grandes que son esos wow te imaginas uno con una y eso esos serían esos serán plátanos o guinegitos esos parecen como guinegitos porque están pequeños plátanos plátanos mi amor si un avión bueno vamos a ver la cocina ahora bananas bueno él vio y dijo que son bananas no se grabó pero él lo dijo bananas vamos a ver la cocina ven queima ven nosotros vinimos a esta hora pero se ve oscuro porque no hay luz no hay luz no venga ven venga ven venga venga ¿te muevas la estufa? la estufa lo que fuera primero tú te las pasas de un paño mira mira qué alto ajajá ajajá ajajjá pero parece que ustedes lo pintaron eso ahora sí si sí pero hay muchas cosas que no me gustan pero yo no bueno pero Pablo si llega ahí arriba es un hombre alto Usted va a tener que comprarse una escalerita ¿Ya tiene una? Ella tiene una Ah, no, claro De todo lo que usted quiera ¿Cómo es? ¿En los gabinetes? Este la había lavado aquí, yo creo Pero mire, mata de aloe aquí Ajá, mata de aloe, mira, mira ahí Mira, eso, eso, por ahí Que se tiene ropa ahí, ahí es un balconcito Sí, yo lo enseñé ¿Agua? ¿Agua? Tú no sabes que vimos Allá abajo, hay una mata de plátano Y tan verde, grandísimo ¿Dice qué, mamita? ¡Banana! 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 Pero no, está buen ensayo, ¿no? Pero no, plátano grandísimo que hay ahí ¿Qué te parece, Jerry, la casa? Bastante amplia A mí me gusta Que tiene toda su paleta blanca Yo no la pintaría No fue lo que lo pintaron de blanco Parece que en el... No, en la mudanza En la mudanza Ustedes lo saben Sobre lo grande Porque hay mucha, mucha mudanza Se rompen muchísimas cosas En esta habitación Miren, eso me gusta Porque uno puede poner la maleta O cualquier cosa Allá arriba Nosotros que tenemos un lío Con esa maleta Mira, allá arriba Hay un espacio grandísimo Para poner ¿Tú sabes qué se le puede hacer también? Poner un gabinete allá arriba No, en el que está bien ¡Ap una información! ¡Hasta debrar! ¡Air